Grupo Sovena es la empresa líder del sector del aceite envasado en España y la mayor exportadora de aceite de oliva del mundo. La compañía, que apuesta por el ahorro energético a través del autoconsumo, se ha aliado de nuevo con EDP para la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica en su factoría de Brenes, en Sevilla, donde realiza el envasado de aceite de oliva. La instalación realizada por EDP tiene una potencia de 1,4 megavatios pico y es capaz de captar la energía del sol para producir anualmente más de 2.100 megavatios hora, el equivalente al consumo medio anual de más de 600 hogares. Los más de 3.000 módulos que componen la instalación están distribuidos en 11 de las cubiertas que el Grupo Sovena tiene en su fábrica de Brenes. Con esta realidad, la multinacional evita la emisión anual de más de 650 toneladas de CO2 a la atmósfera. El autoconsumo a través de esta instalación refuerza además varias de las prioridades estratégicas del Grupo Sovena. El compromiso con la protección del medio ambiente, con la gestión eficiente de la energía y con un futuro más sostenible. Con la instalación y puesta en marcha de esta instalación fotovoltaica, EDP avanza con la línea de proyectos de eficiencia energética que promueve desde hace años. Con soluciones y servicios integrales que garantizan el ahorro, potencian la competitividad de sus clientes empresariales y generan valor, innovación y sostenibilidad para todos. El Grupo Sovena ha elegido a EDP para cambiar hoy el mañana.